Muy buenos días, estimados hermanos, hermanas. Martes 30 de enero. Si ayer nomás era año nuevo y ya son 30 días, no sé en qué se pasó. Pues, bueno, los días pasan y hay que vivirlas con intensidad. Si el día sábado, pues el Señor era Señor de la naturaleza y de la tempestad y de todo, ayer era Señor por encima del mal, vino a liberarnos hoy en la mujer que tenía flujos o hemorragias, o la enfermedad más conocida como la hemorroíza. Una mujer que padecía 12 años de esta enfermedad y con nada se curaba, pues hoy la va a liberar. Aquí nos muestra que el Señor está por encima de la enfermedad. Es el Señor, es la medicina misma. Y al mismo tiempo va a curar a la hija de, pues, de un judío. Va a ir a su casa y en el trayecto va a morir. Y lo que nos está diciendo Marcos es que también el Señor está por encima de la muerte. Es el Señor de la vida, el Dios de la vida, que viene a liberarnos y a darnos vida. Pues esos elementos no debemos olvidar que Dios está por encima de todo. Y Él viene a salvarnos, a decir, a ti te digo, levántate. Levántate de tu medianía, de tu letargo, de tu tristeza, de tus agobios, del desánimo y de tantas cosas que esta vida nos tiene en estos tiempos. Pues vayamos por partes. Pues una vez que el Señor es expulsado de esa región, vuelve al territorio judío. Y al estar yendo, pues ahí se le acerca un tal Jairo. Y al verlo se arrojó a sus pies. Dice, mi hijita se está muriendo. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Ya desde esos tiempos la imposición de manos tiene tanta importancia. Y este hombre tiene fe, aunque va a dudar un poquito. Tiene fe. Y al estar yendo con todos, aparece en escena a una mujer enferma. Con esos flujos. Seguramente ella se siente impura, por eso no quiere acercarse de frente y le suplica. No, él solo quiere tocar. Solo quiere tocar el manto. Aquí hay una fe mezcla de superstición. Porque en las antigüedades o en los vecinos países, el tocar de alguna manera tenía sentido. Pues, pero el Señor la va a confrontar. Porque de él sale una fuerza. Es, de alguna manera, esta mujer se va a sanar, pues, como que sin pedir permiso. Pero el Señor lo va a volver a interpelar y se va a reconciliar con ella. Pues, al ir, dice, ¿quién me tocó? Todo el mundo se va a hacer la burla del Señor. ¿Quién te tocó? La multitud te está tocando. No es ese tocarse. No es ese codearse o apretujarse. No, esto era que del Señor salió. Salió la gracia. Salió su misericordia. Salió su fuerza. Salió su poder. Y al verse descubierta la mujer, se va a postrar. Aquí hay un elemento bonito. Porque la humildad y el arrepentimiento es algo que el ser humano tiene que aprender. Si quiere, de alguna manera, encontrar esa paz y esa sanidad. Y el Señor le va a decir, entonces la mujer muy asustada, temblando, porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Y queda curada de tu enfermedad. Y eso, tu fe, solo tienes que creer. Creer significa confianza total y radical en Jesús. No a medias. No a medias como ella pensaba. Solo tocarlo. No, total. Y por eso el Señor le va a decir, ten fe. Cuando nos invitan a bendecir una casa, yo les digo, yo no he venido a hacer magia. Yo no tengo varita mágica. Es cuestión de fe, de ustedes. Tienen que creer. Si no, no hay tu tía. Tienen que creer. Y cuando se está yendo, ya vienen los encargados a decirle, ya no molestes al Señor, tu hija ya ha muerto. Como que hay gente que solo quiere, de alguna manera quiere sanidad temporal. Como ya murió, como que no tiene sentido. Y nuevamente el Señor le va a recordar a este buen hombre, a Jairo, que tenga fe. Le dice, no temas. En otras palabras significa no dudes, no te acongojes, no te desesperes. Basta que creas. Seguí teniendo fe. Tranquilo. Pues Él ahora también quiere dar. No es a todos. No es con todos. Llegado el momento. El Señor es selectivo, con gente que cree. Con la gente que duda, como que les tiene. Por eso va a tomar a Pedro, Santiago y Juan y a sus padres para entrar en el cuarto donde estaba la niña. Supuestamente muerta o durmiendo. Para Él estaba durmiendo. Pues va a entrar y le va a llamar y le va a decir, fuerte, talita cum. Niña, a ti le digo, yo te ordeno, levántate. Signo pascual, signo resurreccional. Porque aquí el Señor está levantando, está por encima de la muerte. Talita cum, levántate. Pues también nosotros también somos muertos vivientes. Desanimados, llorosos, sin fe. Parece que hemos ido a todos los santuarios. Nos hemos hincado, nos hemos adoblado y parece que el Señor no nos escucha. Levántate, ten fe, cree, persevera. Ese es nuestro Dios que está por encima de todo. Pues aquí en este momento, pues el Señor va a levantar a esta niña de 12 años. Número simbólico. El Señor nos quiere levantar. Nos quiere para, de alguna manera, testificar de esa fe. Todos se llenaron de asombro. Algunos nos asombramos, especialmente la gente que tiene, exageradamente es racionalista y todo lo quiere justificar con la razón. Pero algunos también, con humildad, entendemos que Dios tiene sus misterios. Pues no todos se curaron. No a todos los resucitó. Pero especialmente estos signos eran para que creamos en Él, que es el Señor de la vida y de la muerte. Pues ánimo, mis hermanos. El Señor nos dice a todos nosotros, tal y tacón, levántate, cree, ten fe. Que Dios nos bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.